...claramente en la picota y los españoles se están preguntando todavía, íntimamente, todavía no como referéndum político si el futuro pasa por la monarquía o por una república. Marcelo, me da miedo preguntarte sobre la monarquía inglesa, no tengo argentina. No solo la inglesa, sino también la española. Nosotros, como los argentinos, ya tuvimos guerra contra la monarquía española, tuvimos una guerra también contra la monarquía inglesa hace poquito, así que yo sé... Continúo con la monarquía de Perón, nada más. Exactamente, ese es nuestro único rey. Yo voy a ser como la reina Sofía de España, que se excusó, concurrió a los festejos, por el problema de Gibraltar. Así que yo voy a excusar de hablar mal por la señora reina, por el problema de Malvinas. Por el problema de Malvinas. Marcelo, gracias por estar aquí, se los agradezco. Gracias, Antonio, gracias. Muy bien, gracias. Con esto nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que puede ver este segmento de nuevo, si quiere, y nuestros videos de entrevistas en univisionoticias.com. Y que hasta la próxima semana, cuando juntos, vayamos al punto. Gracias. Gracias.